Hola, soy Luciano Mucela y yo soy Jesús Felipe Jarrín y esto es lo nuevo de la escena independiente. Este 10 de noviembre Ficus saca su segundo EP, 6, junto a Finlandia-Singapur, Los Pollos Hermanos, El Extraño, en el Domo, Plataforma Cultural. ¡Norteño, patria y libertad! Siddhartha, el ex baterista de Zoe, productor de Caloncho, llega a Ecuador. La gira Tour Único lo trae el 16 de noviembre a Quito, el 17 a Cuenca y el 18 a Guayaquil. Les diríamos cómo ganarse las entradas esta semana. Una muerte es igual a muchas muertes. Esa es la premisa de la nueva obra del colectivo Mitómana Artes Escénicas. Los mismos creadores de esas putas asesinas. La nueva obra se llama Taza Rosas de Té y la temporada está abierta hasta el 17 de noviembre. No se la pierdan. Ricardo Pita lanzó el videoclip oficial de Viento Eterno. Es un coro gigante de artistas, amigos, fans. ¿Pueden reconocer alguno? Ríos al Sur, volumen 3. Es un circuito de conciertos de Enloja que ha llevado a Dapaun, a Los Petit y a Jodamasa. Y ahora este 11 de noviembre se van a presentar La Máquina Camaleón y La Madre Tirana. Y ahora sí, lo que todos esperaban. Entradas para el festivalito. El 13 de noviembre en FEDiscos. Si quieren ganarse una, lo que tienen que hacer es hacer un GIF con los discos de las bandas que se van a presentar en esta edición. Subenlo a Facebook con el hashtag LORUEVORC y Festivalito 3. La Madre Tirana subió un tema de su nuevo disco featuring pastizales solo por un día. ¿Ya vieron el nuevo teaser de Yato? Ya mismo sale el video completo que fue grabado en el interior de un Chevrolet Rodeo. Para cuando ustedes vean esto, ya habremos vuelto del descanso. Estén pilas para las fotos y videos. Bueno, y esto fue todo. Nos vemos en el festivalito. Chao. Chau.